y hay que tener todo un nuevo vídeo de gt online gt online hoy vamos a hacer cajeritas con el amigo mío y eso luego me invitaron por un servicio surf pero que no es tuyo que me invitaron por un servicio surf que no es tuyo ahí está y bueno gente como decía este ahora mismo pues hace tiempo les decía que iban a hablar de otra cosa porque me vienen de tanto viendo for the jazz como que están que vomita ok no y este no me graban en este cajerita si quieren que grabe misiones así disparando que se yo pues me avisa en los comentarios que yo lo estoy leyendo últimamente antes no lo leía porque no sabía donde era que se leía todas esas cosas pero ahora ya ya estoy al día el tanto de youtube así que escriban por los comentarios si quieren que sigan de cajera todas esas cosas y pues lo que están leyendo este 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 Pod exemptivo este 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 personal este 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 le mudaste estos todos estos veces bueno creo que dos veces que no subo vídeo está muy ocupado como ahí se ocupadísimo pero ya un poquito poquito voy a ver si hubo otra vez vídeos a ver gente si no me equivoco vamos a hacer una cajera que es de transformación la ley si hay transformación no estamos por si lo saben podemos transformar el avión el motor a el carro todas esas cosas ahora me voy a ir este loco de aquí de joder tío exacto te digo yo entro ya ya saben gente si quieren mas cajeras como estas si si es que logran ver el vídeo si lo ven fue que salió todo bien si no pues lo siento si este está habita la aquí toda la sesión actual ahí está no 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 te invente este Oh no que te invito si quieren si quieren que la vez duke 19 pero piden los comentarios que están leyendo como se los dije que escriben los comentarios y si te gustó este vídeo que el pedazo de like por favor o para que esto lo tiene ahora está el momento de gente ahora soy no ente de nivel 1 pero ya tira lo tira lo bueno en todo por esto y adiante luego yo creo que me damos 800 bbox y no entre a esto se va en el mundo si te tengo se va en el mundo gente pero no sé si quiero porque me la soy tremendo no me se va en el mundo o sea literal me lo compre solamente por los bbox me lo compre para que compense todas esas cosas empecé a jugar y si no para el mundo después de jugar no lo sé en verdad si quieren que grabe o sea ustedes me lo piden en los comentarios en los comentarios de que mas comentarios tengo de estos juegos de grabar de todos esos juegos que tengo o sea que puse leía 1 o di fueron todas las ideas de play y por todo lo que cuando lo sale después de cachado por otro juego no sé todo un poquito un poquito gente no sé me quedo me quedo este carro no lo voy a coger no me no me no me diga que no ay chaval me quedo con este entonces porque este coge duro pero se es mala me quedo con este me quedo con este me quedo con este listo no 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 vamos para allá la gente como le dije esta cajera es de transformación como pueden ver vamos al bambu si no hablo mucho cuando estoy aquí me estoy dando de concentrar concentrar más que un jugo china joder no sube 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 ok 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 ahora gente el amigo mio esta abandonando el grupo porque internet no es muy bueno que digamos pero no importa mira 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 ok esto es muy difícil de controlar ok ahora pero no es muy bueno no 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 17 o 5 estaba tercero no me acuerdo anyway tenemos gente aquí tenemos este le pasamos como es de ruta si ya te estoy quinto ok es que tambien yo me paso a veces jugando esta vaina jajaja ese eras tu nooo ese eras tu ah diablo me pide que ponga las mechen de esta forma vamos a ver ah no 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 me va a quitar ah tengo una bella encima tengo un foco ya voy a ir encima ok ya voy segundo gente voy seguro y segundo aquí tengo el primero pero por favor no te estrelles ok voy primero y primero gente vamos a ver y me la pego y todo el mundo me pasa ah 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 no 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 seas tonto ah puede ser o puede ser o puede salir ya lo loco me acabo de chocar bien brutal loco voy quito dos cuartos coño de primero ya lo que voy quitó la gente y lo que yo vivo bien para el quinto y quinto y quinto y quinto para que tenemos que cuartos que hoy se puede pasar de cuartos el tercero lo que cuento será pero que sube 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 por favor sube por favor sube por favor sube 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 en general que tenemos que decir no te lo piques sube 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 el cuarto bueno por lo menos 6 pensé que no lo había cogido ok 20 60 20 0 tenemos el segundo aquí como verlo hoy por aquí tercero a reje gente me digo bueno bueno no sé si se escuchan verdad pero bueno pero porque es lo que así no juega esto es lo que juega en misiones así como te de pistola cosas así no no puede ser 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 ok voy segundo el segundo 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 no sé pero fue porque los tipos de los aviones pero coge muy bien y me bajaron la velocidad qué un duro que voy a decir tengo que no tengo que no tengo que no me pasaron joder lleva aquí en frente, no se como se llama se llama Milan X ahora se llama Stinger pero es a diatre como es que como es que ya hablo montaron un monton toma arme coño, voy bien ahí está ahí ahí, ahí, ahí voy ay, voy aquí coño, coño, coño vamos ok, perfecto ok, sube no, ¿por qué? no loco, qué tontería mano, con la que me explote brother ay, está ya rápido que me va a pasar como 50 aumentada ay, me estoy como no, veis no, veis no, veis segundo, veis segundo segundo veis primero no, me la pego me la pego me la pego ok no, otra vez no, loco no, lo, lo, lo corre, corre caiga, caiga, caiga caiga no, por favor no, por favor no, por favor caiga no, mira mi cuarto pero ok ok tengo el tercero voy el tercero voy el tercero ya le puse a uno no, 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 no no, no joder, joder, joder ok, ok, ok muy cuarto otra vez muy cuarto muy cuarto joder ok tenemos el tercero aquí pero pégate coño ok, ok, ok aquí ok vamos tercero 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 y va a decir segundo ok 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 diablo más de segundo está lejito ok aquí se murió pero no sé qué fue si esto quiere subir haría una ir a un grande favor ok 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 está aquí ok ok no te lo pegues no, 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 no 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 yo también que iba bueno y me la pego porque soy tonto porque soy tonto venga tonto extremo hablo esto es fácil pero no es fácil no es fácil me hago otra vez venga si le puedo usar el poder pero creo que hay que tener el tercero si es que me lo pego y el cuarto me pasa ahí como por su casa vamos a ver tenemos al cuarto más o menos está un poco lejito pero como quiera vamos a ir bien ok tenemos la meta aquí tenemos la meta que es el tercero y bueno gente hasta aquí el video de hoy ya saben gente si quieren más videos de cajerita peguen un like comenten por ahí ahí abajo porque me están viendo los comentarios y luego en la